La maestra Fabiola López, catedrática de la Licenciatura en Administración de Empresas y Contaduría Pública en YEDEP, Chignahuapan, da a conocer las aptitudes con las que debe contar un postulante en estas carreras. ¿Qué es la contabilidad? Realizar o desempeñar un contador una vez siendo egresado de YEDEP, puede trabajar para el sector privado, claro, en el área gubernamental, dado que también llevan materias de contabilidad gubernamental, en instituciones financieras como bancos o incluso poniéndolo en práctica tal vez en algún negocio propio. Bien, pues la verdad es que regularmente procuramos que nuestros alumnos en primera instancia conozcan y comprendan términos contables, fiscales, que les van a ayudar a tener un criterio propio. Al final del día, la contabilidad siempre va a ser un sistema de control, pero que siempre se va a enfocar en un criterio determinado y que obviamente el alumno tendría que desempeñar o que a sí mismo asimilar. Y también obviamente procuramos que las prácticas que tengan sean dentro de una organización, para que obviamente ellos tengan justamente las herramientas necesarias para desempeñar un cargo. Bueno, en primer lugar, les daríamos la certeza completa de que procuramos tener y ofrecerles conocimiento más real y más adaptado a lo que viene siendo, lo que en realidad se utiliza y se lleva a cabo. Y bueno, pues también obviamente las facilidades que tiene, obviamente que tenemos un sistema escolarizado y semipresencial, ¿no? Entonces, tanto pueden venir como solamente los días sábados o pueden venir entre semana, y entre semana solamente son dos días y el horario la verdad es que son bastante flexibles y pues al final del día siempre vamos a estar como dispuestos a enseñar y a que el conocimiento que otorgamos sea de calidad. Son ocho cuatrimestres y después, bueno, dependiendo, depende completamente de cómo se desempeñen en esos ocho cuatrimestres, ya depende de la forma de titulación. Después pueden ser por tesis o por prácticas profesionales, obviamente esto yo alarga como el proceso de la licenciatura, pero al final del día son ocho cuatrimestres. Gracias. 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 Gracias.